Pablo Rodríguez es uno de los fundadores de la barra Bloque Sur Tuluá. Hablamos con él sobre el propósito de las barras que buscan alentar a Cortulá en los estadios. La verdad yo vivía en Argentina un año y yo iba a los estadios y vivía todos los estadios llenos, en la A, en la B, en cualquier categoría, todo el mundo iba con su hijo, con su prima, con su primo, con los vecinos, no había tope de edad ni nada y pues me pareció una buena idea que el pueblo de acá, el equipo de Cortulá, tuviera una barra. Y ese es el propósito de nosotros. Yo antes de llegar estaba hablando por redes sociales, reuniendo gente, comentando en las páginas de mi Tuluá, en todo lado, buscando la gente y el apoyo, hablando con la corporación. También habló de cómo los ciudadanos y barras anteriores del equipo corazón se han vinculado a este proyecto, haciendo aportes materiales para engrandecer el apoyo a los jugadores desde las gradas. La verdad hemos publicado mucho en las redes sociales y la gente nos ha aportado que un tambor, que un bombo, que los trabamos hablando con las barras antes que habían desde Cortulá. Por su parte, Cristian Andrés Arias, del grupo de voceros de las barras de Cortulá, habló sobre los requisitos que los ciudadanos deben cumplir y cómo pueden hacer parte de este grupo, que busca estimular al equipo corazón en sus partidos. Principalmente los requisitos que nosotros tenemos sean mayores de 14 años, que las personas que vengan con niños entre 14 y 15 principalmente, pues sí pueden, acompañarnos con los padres de familia, también personas pensionadas, pues la idea es que proyectar la barra hacia la barra popular es lo que nos identifica, no barra social, nosotros queremos ser una barra pacífica, encaminada pues solamente a alentar al equipo, estar acompañándolo en cada uno de los partidos. Nosotros a través de redes sociales, de los medios de comunicación, pues esperamos contar con el apoyo y que los tuluños vayan conociendo que este proyecto va por buen camino, que es un proyecto que no queremos que tengan el pensamiento que es vandalismo, que es drogadicción, sino principalmente pues alentar al equipo. Nosotros principalmente tenemos la página en Facebook, aparece Bloque Sur Tuluá, en Instagram también aparece como Bloque Sur Tuluá, en YouTube está nuestra página, donde nosotros estamos subiendo constantemente los videos, canciones acerca de la barra para que la gente se vaya contagiando, los números de celular de nuestro compañero Pablo Chahín, mi nombre es Cristian Arias, están en las páginas de Facebook, en Mi Tuluá, en Cortulueños, Merme Cortulueños, donde constantemente hemos estado proyectando. Gracias.